Yo siempre he dicho que hay gente que no es que no quiere entender, si es que no le conviene entender. Yo solo tengo una palabra y en los cinco años que he sido presidente del Congreso la he cumplido. Yo le dije ayer a todas las centrales obreras y a todos los gremios que vinieron que esa ley no va a pasar como está hecha. Les dije más, les dije que era una ley que para mí era una ley declaratoria, porque ya hay legislación sobre eso. Si es para mi estatuto personal ya existe la ley del estatuto del médico empleado. Dos, ya la ley de servicio civil, la ley del estatuto del docente, la ley fundamental de educación. ¿Qué es atribución de este Congreso decirle a qué ministerio debe reglamentar la ley? Y desde 1986, cuando yo peleaba por el estatuto médico, que muchos médicos que ahora están protestando, que estaban en pañales o no habían nacido, se ordenó que esa ley la reglamentaba el Ministerio de Salud Pública. Ahora, si el colegio médico tiene algunas objeciones sobre esa ley, para eso está la mesa y para eso está la CIA, para sentarse y platicar y lograr consenso. Hay esa disposición, me lo ha manifestado el Presidente de la República y me lo ha manifestado la Secretaría de Estado para eso. En educación, igual, no va a haber ninguna disposición en este Congreso encaminada a despidos. Lo que sí tiene que haber es una reorientación presupuestaria sin que eso sea incremento de presupuesto. ¿Por qué? Porque ahora que hay una comisión que está apoyando a los ministros, se han dado cuenta que hay objetos de gastos que no van a poder ejecutar. Hay programas ahí en educación como un tal, para Aleva, algo así, Educator, que tienen cada uno asignado como 40 y tantos millones de lempiras que no los van a gastar. Entonces, mejor orientemos ese gasto, definamos ese gasto, ¿orientado a qué? A dar material didáctico, a mejorar las instalaciones, las construcciones escolares. Incluso, le puede dar una reorientación presupuestaria para nivelar a algunos maestros. Pero eso se construye platicando, no gritando. Entonces, primero la huelga y después el arreglo.